La administración discrecional de los petrodólares provenientes de Venezuela es el principal vínculo entre el gobierno de Daniel Ortega y la Caja Rural Nacional Caruna. Esa es una de las razones por la cual Estados Unidos aplicó sanciones a esa entidad bancaria, explica Enrique Sáenz. Si aplicaban el convenio tal como estaba, esos recursos tenían que ir al presupuesto general de la República. Y en ese momento, en el 2007, Ortega no tenía el suficiente poder como para disponer a su gusto y antojo de esos fondos. Así que casi inmediatamente después de suscribir el acuerdo, inventaron el truco para impedir que el acuerdo se aplicara. Y entonces inventaron que Nicaragua, por medio de Petronic, pagaba de contado todas las adquisiciones de petróleo. Y PDVSA, que es la empresa exportadora de petróleo de Venezuela, otorgaba un crédito a 25 años de plazo, con dos años de gracia, con una tasa del 2% por medio de Albaniza directamente a Caruna. De tal manera que esta turbia institución, una cooperativita en los 90, de repente se transformó en una de las instituciones más acaudaladas del país. Pero en realidad lo que hacía era tutelar los fondos de la cooperación petrolera venezolana, de los cuales se había apropiado de manera fraudulenta Ortega. Detalla que durante la bonanza del petróleo venezolano se acumularon millonarios recursos como parte de las ganancias del negocio. El monto en el 2017 de esos fideicomisos, de ese, llamémosle así un contrato de administración del patrimonio, en el 2017 estaba en el equivalente a 2.500 millones de dólares, de dólares. Y da la circunstancia, verdad, desgraciada, digo yo, de que mientras la inmensa mayoría de los nicaragüenses, familias, empresas de todo tamaño, pasábamos el Niágara en Taburete en el 2018, el patrimonio de Caruna, es decir, el patrimonio de Ortega encomendado a Caruna, creció en más de 200 millones de dólares. De tal forma que al cerrar el 2018, la parte de la fortuna, porque solo es una parte, la parte de la fortuna de Daniel Ortega, de la fortuna privada de Daniel Ortega, que estaba encomendada a Caruna, superaba los 2.700 millones de dólares. En el 2019, pues no sabemos en cuánto habrá crecido. Marcos Medina, Noticias 12.